¡Bao Radio! Un corito, no tan sano. Señores de Inicio, Bao Radio. Tenemos hoy con nosotros a Raquel Payewonski, quien es una fuerza de la naturaleza que está aquí con nosotros. Ella tiene una exposición. ¿Cómo se llama esa casa, Raquel? Es realmente... No es un museo ni un sitio público. No, no. Es una casa privada que está ubicada en la calle Mercedes 200, esquina Duarte. Esquina Duarte. Sí. Pero no tiene un nombre. No tiene un nombre. Es una residencia. Que está en la esquina opuesta a la... A la Casa Alfadera. A la Casa Alfadera, exacto. Es una casa muy bella. Exacto, preciosa, preciosa. Y he tenido la suerte de realmente en el momento adecuado, donde ya yo tenía varios meses, por no decir como un año y medio de producción, contando con un posible espacio que al final no se dio, llamé a mi amigo Carlos Basayo, que es el propietario de la casa. Sí. Y para suerte mía, estaba disponible en ese momento, así que pude entrar y la casa se ha vuelto una parte crucial de la narrativa de la exposición. Así son las cosas. Las cosas buenas son así, de casualidad. Exacto. Bueno, el caso es que para esta exposición, que a mi juicio es como una retrospectiva, porque es increíblemente diversa, increíblemente de estilos distintos, y todo aunado misteriosamente a una misma personalidad, que es Raquel Pajowonski, que es la de Raquel, quien tiene un signature, una firma muy particular, fruto de su búsqueda, fruto de sus ansiedades, fruto de su historia, fruto de quien ella es. Para mí fue impresionante, fue muy grato ir a esa exposición, porque tiene fotografía, tiene instalación, es espectacular. Y ella está aquí hoy. Aparte de eso, hay serias novedades en Chabón, que ella es la directora de la Escuela de Artes Visuales, y entonces, bueno, pues nada, ella está aquí para hablar con nosotros sobre esos particulares. Pues vámonos a una pausa, y venimos seguidos, después de escuchar estos mensajes de nuestros auspiciadores. Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz y mazol gas Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arepa, también empanada Juega con tus hijos, ríe con tus panas Disfruta en familia, una cocinada En tu mesa en la silla, nunca tan contada Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz y mazol gas Y dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz y siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo presiento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Los grandes valores se cultivan desde pequeños Así como el mejor arroz Arroz la garza Definitivamente el mejor arroz dominicano Agua Evian Renueve tu ser y vive la experiencia única De beber del manantial de la vida Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo Agua Evian Frescura que te inspira Comparte, recuerda darnos tu like Y activar la campanita para notificaciones Pao, 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 pao Te traigo un puisi Te traigo sabor Un de caña dulce Un de limón Pao, 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 pao Pao radio Bien, estamos de vuelta Raquel, ¿de qué le sirve a la gente que tú hables de tu obra? Yo creo que el arte tiene mucho que ver con nuestra necesidad humana de conectar Sí Y podemos conectar a nivel visual Y si eso visual de alguna manera propicia el diálogo Y propicia diálogos interesantes de dos vías Entonces me parece que es una maravillosa posibilidad dentro del arte Y es algo que siempre aspiro a poder hacer a través de la obra A mí me parece muy conservador eso Que tú digas que aspiras Porque tu obra tiene un poder Y ese poder es fruto de una edición Una autoedición Háblame de esa facultad que tiene el artista veterano De autoeditarse De decir yo quiero esto, yo no quiero aquello Bueno, yo creo que la práctica es todo Sí, el oficio Sí, en la creación también O sea, inclusive en una de esas visitas Que se dieron diálogos muy interesantes Y que ha tenido varias Formales e informales Porque a veces planeo una visita Y va gente Y se da lo que se esperaba Pero a veces no lo planeo Y llegan 10 personas Y termino haciendo una visita Y suceden cosas muy chulas Y una de las cosas que yo decía Es que me preguntaban ¿Cómo te surgen estas ideas? ¿Qué pasa? Y realmente Si me pongo a pensarlo Porque no lo tengo muy claro O sea, es un proceso muy fluido La vida entrelazada con el arte Y cómo funciona tu cabeza A veces tú no puedes definir 100% Cómo funciona tu corazón y tu cabeza Pero yo siento que la misma acción De estar creando De estar en el estudio De estar produciendo De estar investigando Te arroja en distintas direcciones Y una misma obra puede detonar la siguiente Por múltiples razones Porque tú descubriste un material O porque estás leyendo sobre un tema Que te apasiona Y que hiciste una obra Pero resulta que hay otro medio Que puede funcionar súper bien también Y por ahí se va la cosa Entonces Cuando uno Yo creo que el tiempo Hasta cierto punto Ha sido mi aliado Y la práctica sostenida Exacto Porque A través de todos estos años de trabajo Yo sé lo que quiero Y me pasa en la vida también O sea Yo no quiero perder tiempo Con cosas que de alguna manera No me aportan Sino que estoy tratando Como de curar mi propia vida Y curar mi propia obra Aunque yo tenía bastante claro Lo que era este proyecto para mí En muchos A muchos niveles También el diálogo con Rosina Casali Que fue la curadora de la exposición Fue bien importante En definir algunas cosas Para el proyecto Ok ¿Cómo fue ese proceso? Porque a mí se me ocurre Que La curaduría Es espectacular En este proyecto Como tú le dices Para mí ya Es concreto Es una cosa que Que pasó De ser proyecto A ser una realidad A mí me asombra La diversidad Como te dije Como dije La diversidad De códigos De lenguajes Y todo aunado Bajo un mismo Bajo la égida De un mismo título ¿Cómo se abordó Ese tema? Mira Yo empecé a trabajar Hace dos años Con la certeza De que yo quería hacer Un gran proyecto Expositivo Que yo sabía Que iba a ser Muy ambicioso Considerando nuestro Panorama cultural Y que yo quería Salirme De los espacios Tradicionales del arte O sea Yo no quería Trabajar en un espacio Galería Yo no quería Un cuadrado blanco Yo no quería Un espacio de museo Que tuviera sus reglas Yo quería Soltarme el moño De alguna manera Y poder hacer El proyecto Que yo quiero hacer No por una cuestión De rebeldía Simplemente Por el hecho De que yo soy Un producto Humano Forjado En los noventas Haciendo grandes Instalaciones Ocupando espacios A través de Que se yo Mi participación En bienales Y con el tiempo Aunque yo siempre Me he mantenido Haciendo eso Sobre todo Para proyectos Internacionales Sentía que Mi participación En el país De alguna manera Yo tenía que Solidificarla Con un proyecto Que me representara 100% Hay otro elemento Pero tus proyectos Siempre te representan Siempre O sea Yo no veo Mis proyectos Todos me representan Pero yo quería Hacer el proyecto De una manera Que me daba Hace dos años Hace dos años Que tú hiciste Una exposición Aquí No Nosotros fuimos A una En la galería De Lucy Hace dos años Hace dos años Sí Pero también Yo participé Yo creo que Mi último proyecto Expositivo Aquí fue Con un artista Un journé Con Ingrid Grullón Sí Eso fue Eso fue En el 2022 Creo Bueno La última Pero cuando yo hice Esa exposición Yo estaba ya Produciendo Para esta exposición Ok O sea Porque yo Yo trabajo En paralelo Varias piezas Y siempre estoy En producción En el estudio Sí Entonces la idea Era Continuar el trabajo Y hacer este Hacer este proyecto Era muy importante Para mí Y era importante Para mí Por otra razón Como ustedes saben Hemos perdido Figuras cruciales Sí Eso era Eso es un tema Que yo iba a abordar Pero bueno Dale Y Algunas de estas figuras Realmente fueron No solamente Mis colegas Y amigos Entrañables Sino Hasta cierto punto Mentores Porque cuando yo regresé A República Dominicana En el 2001 De vivir en Nueva York Por 10 años Ese grupo De Jorge, Belkis, Toni Fue el grupo Que me recibió Que me abrazó Eran mis colegas Y era con quienes Yo quería dialogar En nuestros procesos Creativos Como artistas Entonces Esa vinculación Con ellos Definió Esa década De mi vida Y ahora Que ellos no están Y que yo estoy En este proceso De duelo Por esa ausencia Pues yo sentí Que me gustaría Con este proyecto También honrar Esas prácticas Ambiciosas Que tuvimos En esa época De ocupar espacios De hacernos sentir Entonces eso Yo creo que ha sido Parte de yo Cerrar Esta linda relación Que ha tenido Con ellos En este plano Y bueno Acotejar eso En mi alma De alguna manera Si bueno Yo recuerdo Jorge Pineda Tony Capellan Belkis Y últimamente Han muerto También Elvis Bueno Han muerto Yo creo que fueron Cinco artistas Que murieron En el espacio De tres años Quiquella Yo recuerdo Que ustedes Fueron Los que tuvieron El atrevimiento De mirar Fuera de la galería Fuera del museo Fuera de De esos sitios Quizá No es algo nuevo No es algo tan nuevo Quizá es algo Es una práctica Muy chula Que a mi se me ocurrió Muy chula Porque Se salen De su zona De confort Y Explotan Las Casi infinitas Posibilidades De De expositivas De Por 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 cuanto Una exposición No tiene Un código Hasta que no Se cuelgue en la pared Hasta que no Hasta que no ocupa Un espacio El código No está terminado Me refiero Eh De repente Tú Como miras A tus lados Y tú ves que Te está quedando sola Tú no te sientes No No te sientes Eh Con esa Con esa presión Con esa Yo creo que Es más como Despedir eso Tú ves Lo difícil Que es el proceso De Dejar ir a gente Que tocaría mucho Yo no me siento sola Necesariamente Porque Yo Yo soy una persona Que de alguna manera Siempre Y me sale muy De forma natural He He hecho Alianzas Y tengo ahora Alianzas Con nuevas generaciones Con otros grupos De artistas Sí Con los cuales Eh Puedo crear comunidad Pero una cosa No sustituye a la otra Ese vacío Siempre va a estar Y eso no se llena Con nada Porque Fue Fue realmente Una presencia importante Sí Que de alguna manera Tengo como que colocar En algún sitio Que sea productivo Bueno Pero Eso te lo da Chabón ¿O no? Chabón también Me da mucha comunidad Y me da la posibilidad Bueno Chabón ¿Sentido del propósito? No, no Eso yo Lo tengo con mi práctica Chabón me ofrece otra cosa Y es una plataforma Hermosísima Para poder Conectar con las nuevas generaciones Y transmitir conocimiento No el mío Sino el de los profesionales Que yo considero Que tienen algo Que compartir Con esas nuevas generaciones Eso es lo chulo Que yo creo que Mi rol en Chabón Es conectar los puntos Conectar este súper pintor O este súper performance Exacto Con un grupo de estudiantes Ávidos de conocimiento Exacto Y hacer esas conexiones Y ver las maravillas Que suceden A partir de eso Entonces me siento Súper honrada De estar en este rol Ok Ok De vuelta a la exposición ¿Cómo tú escogiste ¿Cómo tú escogiste En ese proceso Que te tomó dos años Los materiales De las esculturas De las instalaciones El material de la fotografía ¿Cómo fue ese proceso? Mira La exposición Yo siempre he trabajado textiles Cuando el textil No era tan protagónico Como hoy es En la escena contemporánea El arte Sí Es algo que siempre Me ha acompañado Y El bordado También Quizás Menos Que lo que lo utilizo ahora Mi proyecto anterior Se llamó La Hebra Y el hilo conductor De todo el proyecto Era que todo Era bordado Entonces yo he seguido Eso detonó Que yo quisiera Seguir bordando Y quisiera seguir Produciendo de esta manera Entonces si tú te fijas Aunque son nueve proyectos Distintos En todos los proyectos Hay algo De textil Inclusive en el proyecto fotográfico Todos los cuerpos Están intervenidos Con textiles Y con props Y distintas cosas Entonces es algo Que no es algo Que yo planeo Es que simplemente Esos son los proyectos Que son el resultado De mi investigación De lo que me interesa Ahora aprender De lo que yo quiero transmitir Que tiene que ver mucho Con el tema de la energía Yo creo que es una exposición Muy espiritual Y El título Me gusta mucho Porque Y eso surgió De un diálogo Con Rosina Porque cuando hablamos De los nueve proyectos Rosina me dijo Pero esta exposición Es sobre el amor Y entonces empezamos A hablar de cómo La palabra amor Realmente Está Vamos a decir Ha sido Tan Se ha vuelto Un cliché Tan grande Que es muy difícil Hemos olvidado Hablar de la pureza De ese sentimiento Desde otra visión Y entonces Tomamos eso Como un reto Porque Considerando En el momento Que yo estoy En mi propia práctica Y todo lo que está pasando En el mundo O sea Yo siempre he tenido Una obra muy crítica Y esta exposición Es una exposición Muy celebratoria En un momento En que Estamos viviendo Cosas muy críticas En nuestro planeta Sí Así es Entonces yo siento Que en un momento Como este Hablar de amor Hablar del espacio íntimo Hablar de reconstruirnos Y hablar de celebración Es casi un acto subversivo Sí Sí Políticamente incorrecto Entonces Esa Es precisamente Vamos a decir Esas fueron las ideas Que me seducieron a mí Para ponerle Este título Amor a amor Pulsaciones de la tierra La casa y la piel Porque Aborda lo que yo he trabajado Desde el primer día O sea Aunque yo he pasado Por muchísimas cosas Tengo 30 años trabajando Mi obra se ha transformado Pero realmente Desde el día uno Yo he trabajado Mucho La casa La piel Y la tierra O sea Yo trabajo mucho El cuerpo Dentro del espacio natural Tomando los referentes De la naturaleza Y la casa Como el espacio íntimo Sí Entonces Esta exposición Lleva el concepto de casa Mucho más allá Y de ahí La maravilla De haber encontrado Una casa Que sea protagónica Dentro de la narrativa De la exposición Porque La casa Puede ser el universo Pero puede ser Nuestro planeta Nuestro continente Nuestro país Nuestra ciudad Nuestro cuerpo Hasta la última célula Entonces Hay como muchas capas de casa Y todo eso conectado Por la energía Que hasta cierto punto Es protagonista de la exposición A través de todos esos hilos Que ustedes ven bordados Y a través del follaje A mí me impresionó Tu uso Tu uso La implementación Del follaje Regularmente Digo regularmente Yo Teniendo una perspectiva Determinada Sobre tu obra Que no la conozco Completa Uno nunca termina De conocer Un artista Completamente No es tan No es tan No es un sabor Típico De Raquel Payewonski Tú me explicarás El follaje El follaje Bueno mira Yo creo que Cuando yo empecé Yo empecé muy interesada En el cuerpo Y yo trabajaba El elemento naturaleza Como un referente Para hablar De cuáles eran O sea Para cuestionar Qué éramos nosotros En esa tensión Que hay Entre lo aprendido Y lo construido socialmente Y los referentes Puramente naturales E instintivos De donde venimos Entonces Mi obra trataba Un poco de eso Pero siempre se refería A la naturaleza Quizás de manera Más tímida Ahora Yo creo que Después del 2012 Yo empecé A trabajar Paisaje Fuertemente Y entonces Sí pero Eran paisajes Desérticos O no No Ok Eran paisajes Muchos Muchos de esta región Entonces la idea Empecé A sentir El cuerpo Más Como un ente Que se sumerge Dentro del paisaje Como un elemento más Y eso Se ha ido acentuando Con el tiempo En el proyecto fotográfico Por ejemplo Tú ves que yo tengo Paisajes del Caribe Pero que no son Paisajes cosmetizados Del Caribe Son el monte Son lo que todos Nosotros sabemos Que es nuestro paisaje No el paisaje Que exportamos De sol y mar Turístico Y yo lo que quería Era presentar Ese paisaje Tal como es Sin arreglar Sin cosmetizar Y sumergir Dentro de él El cuerpo Como un elemento Más del paisaje Que es lo que En verdad somos Entonces yo siento Que una manera De describir la exposición También es que Es como una especie De trilogía Animal, vegetal Y humana Donde estos tres Eso es una forma De verlo Sí Estas tres cosas Tienen igual importancia Dentro de lo que es El lugar que vivimos ahora Y si empezamos a mirarnos Desde esa manera Cómo estarían distintas Las cosas A través del respeto Que le debemos A todo lo que nos rodea Salir un poco Como del antropoceno Es parte De este propósito A mí me llama la atención La tierra La tierra Como lugar De donde venimos Como nuestro hogar Tú dirías Que tú eres Una artista caribeña Puramente No No O sea Yo abrazo El Caribe Y abrazo Sobre todo República Dominicana Porque este es mi contexto Y mi contexto Me ha impulsado A crear A hacer obra Y a dialogar Con el espacio Que yo habito Pero yo creo Que Que la idea Es tener una obra Que represente Quien uno es Y uno es un habitante De este planeta Yo me siento Un habitante De este planeta Aunque sí me siento Muy dominicana también Entonces No quiero restringir Mi obra solamente A ser mujer A ser feminista A ser dominicana Yo quiero que mi obra Trascienda Esas categorías Ok Me conformo Pregunta tú ahora Háblame de la obra Para el homenaje A tu madre De los siete abrazos Bueno No sabía que ustedes Eran siete hermanos No Ella tuvo siete embarazos Ah Cinco hermanas Ok 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 Cinco hermanas Una discusión Debe haber dado gusto Mi papá lo disfrutó mucho Sí Mira en todo este Era eso O matarse ¿Ustedes peleaban mucho? No ¿No le daban buena? Nos llevamos súper bien Ah ok Y crecimos No porque tú sabes Que el cuento El famoso cuento mío De la Gaviria ¿No? Que don Hiram El padre Las tres se ponían A pelear en el piso De hace golpe Y el papá se paraba Vamos Decen Decen Duro Decen Decen Bueno Nos llevamos bien Dentro de los puñetazos Que uno se da con los hermanos Cuando crece Obviamente Pero Mira Mi mamá En todo este Proceso de dos años De armar esta exposición Mi mamá Ha vivido En el apartamento Abajo del mío Entonces Ella está en un proceso De mudarse Con nosotros Bueno Ya tiene un año Viviendo con nosotros Pero mudar su vida De ochenta y ocho años Con una casa Llena de Féferes Féferes Y cosas que ella colecciona Porque mi mamá Es una coleccionista innata Colecciona de todo Entonces Clasificar Organizar eso Con mis hermanas Y tramitar ese proceso Tuvo muy presente En mi propio proceso De producción De esta exposición Entonces Su materialidad Se volvió Mi materialidad Sí Porque yo estaba Hurgando sus cajas No al revés No al revés Exacto Exacto Entonces Entonces Bueno Le encontré Todas estas blusas Mi mamá Es una mujer Que desde hace años Usa blusas De manga larga Entonces Le dije Mami Tú me apretas Blusa Para ella No es nada Inusual Que yo le pida Cosas Pasearte Ella me vive Dando objetos Me llevé Las blusas Y las manos De mi madre Esas manos Que tiene de cera La instalación Fue una mano Que yo hice Hace 15 años Y las tenía En mi estudio Porque mami Siempre se quejaba De que sus manos Eran como muy Rudas Y muy Yo le decía Tus manos son bellas Mira todo lo que tú Has hecho con tus manos Le hice un molde Y las dejé ahí Y tengo ese molde De silicón En mi estudio Y sentí Que en esta Que en esta muestra Como que los ingredientes Se alinearon Tengo todas las blusas Tengo las manos De mami Tenemos todos Estos temas familiares A flor de piel De la mudanza De mami Del diálogo Con las hermanas De las historias De mi mamá Que está presente En mi vida Y me cuenta Lo que son Las mujeres De su generación Que tiene Mi mamá Tiene 88 años Todo este túnel de vida Que haya vivido Todo lo que es Parir Estar preñado O sea Esa fue la generación De mi mamá Entonces De ahí salió la pieza Y el sin corset Sin corset Bueno Esa pieza Es Yo la hice Para Como una escultura Que terminó En la obra fotográfica Que es lo que Trabaja Pasa mucho Con mi trabajo fotográfico Generalmente Yo construyo Una escultura Que En sintonía Con el cuerpo Y con el espacio Logran una imagen fotográfica O sea Hay algo como De acción performática También dentro de eso Pero yo creo que Yo estoy más interesada En una imagen Que en todo ese proceso Aunque guardo Todo ese proceso Entonces Esa imagen Que me dio Esta persona Que es mi querida sobrina O sea Es muy familiar Es de muchos afectos Esta exposición La idea De esa pieza Originalmente Era Que este ser Tuviera Este corset De múltiples senos Con estos hilos Extendidos Y que esos hilos De cuatro metros Conectaran Con un árbol De una estatura De una estatura Parecida A la del cuerpo Eso es algo Que yo he trabajado Muchas veces O sea Diálogo horizontal Naturaleza Cuerpo Entonces Lo logramos Hicimos esa imagen Duramos tres horas Amarrando hilitos Al tronco del árbol Y esa imagen Se vio bellísima Cuando terminamos De tomar ese shot Yo corté los hilos Ella estaba A un lado Esperando que yo Hiciera algo Para que yo Le quitara el corset Y vino Un ventorrón O sea Una brisa enorme Y todos esos hilos Se levantaron Inmediatamente Empezamos a hacer Esas fotos Y al final Esa fue la foto Que yo elegí Para esta exposición ¿Por qué? Porque como les contaba Que la exposición Tiene mucho que ver Con bordar Y con los hilos Y en los textiles Que ustedes ven Que tienen hilos Que son como Unas abstracciones Energéticas De hilos Y alfileres Esos hilos Yo no les Yo no diseño Ni Ni hago un boceto De cómo se va a ver Yo conecto Un punto A Con un punto B Y dejo caer el hilo Y como caiga el hilo Yo lo marco Con una tiza Y luego lo gordo Entonces es la voluntad Del hilo Lo que construye Esa serie De telas De la misma manera Como yo he estado Trabajando mucho Con esto De que tengo que ver Cómo fue el último hilo Para poner el siguiente Ver el hilo Coger su voluntad Me hizo mucho más sentido Que dirigir el hilo Y amarrarlo al árbol En el contexto De esta exposición Obviamente esa otra imagen Me va a servir Para otras cosas Tú no estabas ahí Cuando el hilo Cuando estableció su rumbo Exacto Exacto Entonces ¿Cuál es tu proceso De creatividad? Tú haces Research primero Después escribe Tú haces boceto Llévanos a través de Coge una pieza ¿Cuál fue Tu proceso De creatividad? Mira cada pieza ¿Cuál es tu proceso De creatividad? Cada pieza Es distinta Por ejemplo El proyecto fotográfico Lo detonó Un libro Que estoy leyendo Sobre las diosas En la antigüedad Y como Todas las Tradiciones espirituales Previo al cristianismo Estaban inspiradas En la fuerza De la naturaleza Y el cuerpo femenino Por milenios Entonces Empecé a hablar Es Vamos a decir Que yo estoy tratando De hablar De los superpoderes Femeninos Con todo Con todo el sentido Del humor Que se pueda tener O sea Hay un poder aquí Entonces ¿Cuál es ese poder? Y cada pieza Nos habla un poquito De eso Entonces Es como volver A mi práctica Detonada Por este material Que me está llegando Por esta información Que me apasiona Y elegir Un cuerpo Para cada espacio Y trabajarlo Con los textiles Y con lo que ya Yo vengo trabajando Pero hay piezas Por ejemplo El traje largo De los globos Es un traje Ahora mismo Hay una exposición En el Centro León Que se llama El tiempo de todavía Para esa exposición A mi me invitaron A participar Con tres vestidos Que fueron De una instalación De traje Que yo hice Entre el 98 Y 2001 De nueve vestidos Todos intervenidos Con objetos Simbólicos ¿Tú hablas de Roe O del otro? De Roe De la idiosincrasia De la mujer dominicana Entonces eran nueve trajes El Centro León Me invitó a participar Con tres Uno de brillo Uno de clavos Y uno de unos Hombrecitos De plástico Que son como los novios Que se ponen arriba En el bizcocho Es una pieza Es una pieza Que se llama Capitalizada Ella es como Un traje de foam Con todos estos Hombrecitos Pero cuando yo Me metí otra vez A hacer el remake De estas piezas Pensé en el traje De los globos Y yo dije Concho Me encantaría Hacer esta pieza Y la voy a hacer Fue como un impulso Y empecé En el proceso De hacerla Empecé a pensar En lo que representaba En la multiplicidad Me dio a huevo de lagarto Me dio a row Que es la hueva Del pescado Que se da De esta manera Pero también Tiene muchas capas Simbólicas De nuestra capacidad De multiplicarnos Como seres humanos Etcétera Entonces cuando terminé Ese vestido De un largo Normal Se utilizó Para una de las piezas Fotográficas Que está incluida Y tomé la foto Y cuando acabó La foto Yo dije Es que yo tengo que hacer Algo con este vestido Y en ese momento Me llegó la casa Cuando me llegó la casa Y yo vi esa doble altura Yo dije Es que este traje Yo lo que tengo Es que llevarlo A cuatro metros Seguirlo trabajando Y ponerlo en este espacio Porque realmente Es una Es un traje Muy representativo De la exposición En un lugar Muy protagónico De la exposición Y que también Está levitando Y colocarlo Frente a una obra Que se llama Cien pies levitando Que es la de los pies Con la puerta abierta Que también Son unas medias panty Con unos pies De cera colgando Que es una levitación Fue como estos dos entes En un estado De búsqueda espiritual Sí Rodeado De todas estas piezas Hechas con inteligencia Artificial En madera Que cuentan Una historia De búsqueda De una tribu Y de celebrar Un poco Las prácticas Espirituales Alrededor del globo Que van Que van Que se yo Desde el renacimiento Hasta el candomblé Hasta los palos Que se hace Y entonces Esa pieza En madera Es un poco Una exploración Libre De lo que son Esas prácticas Entonces esas tres piezas Fueron como Muy importantes Que estuvieran En diálogo Y potenciándose Una con otra Bueno Yo tengo que ver La exposición otra vez Y Raquel Me ha contestado La primera pregunta Que para qué sirve Hablar con Un artista Ahí está La respuesta Yo tengo que ver La exposición otra vez Porque yo no vi Nada de eso ¿Tú me entiendes? No ayuda también Meterse en su Instagram Y leer Sus descripciones De sus obras Porque ahí Entonces ahí te da Ese es el verdadero Uso de Instagram Para eso fue Que fue diseñado La aplicación Para ver Cómo Raquel Payewonski No A mí se me ocurre No Raquel Ya Uno la ve De otra forma De otro modo Felicidades Claro porque mi interpretación Es mi interpretación Yo fui la vida Exacto Y duré muchísimo tiempo Ahí adentro Y después Como la semana Ella comenzó a postear La subdefinición De su obra Y yo me quedé como que Wow Ok Pero es O sea Esos son mis puntos De partida Si no claro La obra Yo la libero Y todo el mundo Es libre De sumergirse Claro Y Claro Pero sucede Y viene el caso Que nosotros te conocemos Entonces Ahí como que Raquel Ven acá Explícame Tú me entiendes Es un beneficio Claro Todavía sigue la obra Sí Sí Va a estar Posiblemente Hasta el 28 de abril Es posible Que extendamos Una semana más Pero eso Yo lo anunciaré Más adelante Ok Y Chabón Cuéntame de Chabón Entonces Chabón Para mí Es un happy place Sí Porque No Pero tú eres Una mujer feliz Tú eres una persona feliz Yo diría que sí Sí He sido muy afortunada Tengo una familia que amo Un marido espectacular Que sin él Nada de esto hubiera ocurrido Una mujer que dice Que los hombres son espectacular No Que su marido es espectacular Sí Aclara Aclara Como él no hay otro Tenemos 30 años juntos Él ha estado presente En mi carrera Desde el primer día 30 años juntos Tiene Raquel Pajewonski Y la verdad Que su apoyo Porque haber criado Una familia Que ha sido Que ha estado muy ligada Con toda mi producción Con todos los proyectos Y tenerlo a él Dándome backup Que es mutuo Cuando tenemos proyectos Uno de los dos Se tiene que activar Con la parte familiar Para que el otro pueda Entonces eso ha funcionado Muy bonito Y me siento súper afortunada De haber tenido eso En mi vida Y bueno Es muy curioso Porque justo el año En que mis hijos Bueno el año Antes de que mi hijo menor Se fuera a estudiar Fuera Y nos quedara el nido vacío Pues me llegó la propuesta De Chabón Que yo nunca me había planteado Asumir un rol Como educadora Formalmente Y siempre lo he hecho Desde hace muchos años De manera informal He dado talleres Me interesa mucho Y estoy muy involucrada Pero fue como una Como el momento perfecto Porque de repente Tenía ese tiempo Esa posibilidad Me llegó en pandemia Esos fueron programas Que se escribieron En pandemia Tuve la suerte De Bueno Tengo la suerte De conocer a toda la comunidad Artística dominicana Y saber quién es bueno Haciendo qué Entonces acercarme A esos artistas Que respetan muchísimo Tú le pones Le pusiste A la dinámica Sí Y nada Entonces como Facilitar Que esos vínculos Entre los estudiantes Y estos artistas Se den Yo doy mi propia clase También Y yo pienso Que el primer año De Chabón Fue básicamente Como planificar Escribir ese programa Dejarlo todo Sobre papel Bien organizado Para entonces Yo poder Asumir mi rol De educadora Un día a la semana Presente En Chabón Sí Luego el resto de la semana Yo puedo manejar Todo bastante bien A distancia Desde mi estudio Con mi propia producción Obviamente hay veces Que tengo que ir a la escuela Resolver cosas Apagar fuegos Y siempre estoy muy feliz Cuando estoy ahí Porque hay una energía Tan bonita De toda esta gente Todas estas chicas Ahora mismo tengo Un grupo de 14 chicas Todas así En ebullición Con muchas ganas De crear Con mucha ilusión Y una de las cosas Que yo hablé En mis largas Y últimas conversaciones Con Jorge Es Preservar esa ilusión De alguna manera Nosotros Yo creo que En el arte en general Pero en nuestro contexto Particularmente No podemos perder La ilusión De hacer cosas Y crear proyectos Porque De alguna manera Tenemos que asumir Muchas cosas En nuestras propias manos Y tenemos que creer Que podemos Y eso nos ayuda A lograr cosas Entonces eso es algo Que yo trato De transmitirle A las estudiantes Trato de alejarlas De la idea De que El artista Va a pasar trabajo Que va a pasar hambre Que esta es una profesión Desgraciada Para nada O sea yo creo Que una carrera de arte Le ofrece A estos chicos Y chicas Primero la posibilidad De tener un pensamiento Crítico Segundo la posibilidad De buscar estrategias Y ser creativos En la vida Y no importa Lo que hagan O terminen haciendo O lo hagan paralelo A su práctica artística Esas son dos cualidades Cruciales Para cualquier profesión Hoy en el mundo Entonces me gusta mucho Que lo enfoquen Desde esa perspectiva Y nada Son como Mis pollitos Algo en el futuro Algún proyecto Que estas ya armando Creando Trabajando Bueno Ahora mismo Necesito de comprimir Porque han sido Dos años muy intensos Estoy trabajando En dos nuevas piezas Y en un En un proyecto Para el extranjero Que después Comunicaré Pero necesito Cogerme un par de meses Para respirar Excelente Te lo mereces Diría yo Despido el programa Bueno señores Gracias Raquel Por venir por aquí Muchas gracias a ustedes Siempre lindo verlos Y éxitos Y mucha suerte Con todo lo que venga por ahí Tú sabes Vienes a hablar aquí De lo que tú Perfecto De todo lo nuevo Muchísimas gracias Por la invitación siempre Bueno señores Esto es BAU Gracias por sintonizar Cuídense Y cuiden a otros BAU 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 Te traigo un puisi Te traigo sabor No me caña dulce Jugo de limón BAU 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 Radio Es un tipo de poesía Que como siempre Constituye una reflexión Sobre mí mismo Sobre el mundo En que vivimos Desde esta forma De arte Y de escritura Que agota La capacidad Polisémica Del lenguaje Porque no explica En detalle Abre preguntas Y te deja la posibilidad De responder Y de entender Tú mismo Tu propio mundo Tiene la maravilla De ser producto De una colaboración Entre artistas Y amigos Muy reconocidos La foto de portada Que es una belleza Fue hecha por Maglio Pérez Urbina Fotógrafo chileno Muy reconocido Y que vivió Varios años Aquí en el país La nota de contraportada Fue escrita por Reina María Rodríguez Una escritora cubana Para mí Una de las más importantes Si no La más importante Poeta viva cubana Ha estado presente En la Feria del Libro De República Dominicana Y seguramente Estará próximamente En Casa de Teatro El libro Está disponible En la web De Isla Negra Y en Amazon Espero que lo compartan Que lo piensen Lo disfruten Conmigo Vao Media Group Podcast Coberturas Documentales Reserva tu espacio Con nosotros Escríbelos Vía DM Un corito No tan sano Disfruta el sabor De siempre Con harina de maíz De maíz De maíz La vuelta al plato Cocina arepa También empanada Juega con tus hijos Griega con tus panas Disfruta en familia Una cocinada En tu mesa La silla Nunca tan contada Disfruta el sabor De siempre Con harina de maíz Mazorca Y dale 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 La vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo presiento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Los grandes valores Se cultivan desde pequeños Así como el mejor arroz Arroz la garza Definitivamente El mejor arroz dominicano Agua Evian Renueve tu ser Y vive la experiencia Única De beber Derman Antian De la vida Y siente como tu cuerpo Se revitaliza Con cada sorbo Agua Evian Frescura Que te inspira